¡¿Dónde vas?! ¡Quieta! ¡Quieta, taberna! ¡Oh, Luis! ¿Qué es esto? ¿Una taberna o una fortaleza volante? ¿Cómo vienes, muchacho? ¡Eta java! ¡Silencio, que estamos volando a gran altura! ¡No te digo! ¡Ya aterrizamos! ¡No te jode lo que hay que aguantar! ¡Coge la pista bien, Luis, sin desviarte! ¡Qué suerte la pierna! ¡Así! ¡Así! ¡Frena! ¡Frena que nos laveramos y no contra la tapia! ¡Frenando que nos lavo la hostia! ¡Así! ¡Así! ¡Ay, eh, eh! ¡Eres un piloto de mierda! ¡Es pena que ahora voy! ¡Uh! ¡Que casi me tiras el vino! ¡No te jodes! ¡Ja, ja, ja! ¡Usted perdone la molestia! ¡Ah! ¡Lo siento el chato que me cuesta! ¡Yo ya voy por aquí! ¡Si estás loco, a mí qué! ¡Hombre, que vengo un poco mareado! ¡Estás de aquí, muchacho! ¡Bajá de yo! ¿Por qué lo dices? ¡No estás para entenderme ahora! ¡Déjalo! ¡Mueva tu mea! ¡Dame una copa de suave, anda! ¡Te la pongo si quieres! ¡Pero no me hago responsable! ¡Achántala muy trabajada! ¡No te enfadé! ¡No te enfadé! ¡Vengo de coñac! ¡Pero me pega de miedo la bebida! ¡A ver, ese suave! ¡Ten cabeza, Rogelio! ¡En cabeza! ¡Tú déjame a mí, que yo me sé muy bien mi rollo! ¡Métete en tus cositas! ¡Pero no te burro eres! ¡No te enfadé! ¡No te enfadé! ¡No te enfadé! ¡No te enfadé! ¡¿Yo?! ¡No, a ver si no quién será tu tía! ¡Yo desde luego no! ¡Entonces seré yo! ¡No te enfadé diablos! ¡Claro que has sido tú! ¡Anda mi padre! ¡Ahora resulta que he sido yo el que empezamos! Y cuando yo digo que el mundo está como una cabra... ¿Quién has dicho que está como una cabra? ¡El mundo, he dicho! ¡Y a ti no te miraba! ¡Ah! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡No te murgas poco tú, muchacho! ¡Oye, Rogel! ¿Te quieres quedar conmigo o qué? ¡Yo! ¡A mí que me registre! ¡Entonces tengamos la fiesta en paz! ¡Roy! ¡Madre! ¡La fiesta o no la fiesta! ¿Qué te pasa? ¡Ya sabes que contigo no! ¡Que no! ¡Vamos! ¡Que no! ¡No lo sabía! ¡Bueno! ¡Sal de ahí! ¡Dame luego! ¡Vanda! ¡Si es que no atreves! ¡La culpa la tengo yo por hacerte caso! ¡Estás como una cuba! ¡No tienes vergüenza! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dame otra copa y déjame el rollo! ¡Que parece mentira hombre! ¡Hasta mentira me parece! ¿Qué quieres ahora? ¡Di! ¡Tienes lo mismo! ¡Si me haces eso! ¡A ver a dónde acabas con el suave! ¡Y ponle acá con lo que quiera que es un amigo a fin de cuentas! ¡Que quieras tú! ¡Que te invitan! ¡Un chato! ¡Un chato de lo mío! ¡Ponle un cuartillo! ¡Anda! ¡No hombre! ¡Con un chato! ¡Con un chato me basta! ¡Ponle un cuartillo Luis! ¡No se hable más de eso! ¡Gracias Rojo! ¡Se te agradece! ¡Y se te acompaña en el sentimiento hombre! ¡Gracias chaval! ¡Lo mismo digo Rojo! ¡Gracias! 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 ¿Así que vienes al cielo? ¡Claro! A ver si no, yo voy a venir. Yo no sabía si lo sabías tú. Como que estaba afuera. Y además, como has entrado así, no me atrevía ni a decirte nada. Me llamó el machuna anoche por teléfono, que eran las tantas. Vive ese padrillo ahora, ¿no? Bueno, no es que a mí me importe, a ver si me entiendes. En Madrid yo. No te crees que me faltan nada aquí en Madrid y hasta aquí listo eres. O sea, que te siguen buscando. O sea, pobre, yo supongo. ¿Y no es una imprudencia? El gil, el venido. Es mi madre, Luisito. A ver qué haces. ¿La has visto ya a tu pobre madre? Todavía no. Me entres de diez. A ver si no llegas. Es a las cinco. Pues que abajo a los coches. A ver si... Además hace un rato. A ver si es que el entierro se celebra a las cuatro y media, ¿eh? Rojo. Mi tío de machuna me lo dijo bien, claro que era a las cinco. Pues ya ha bajado el coche. Vamos, la carroza. Entérate, rojo, que seguro que eso es posible. Pero creo que no es posible. ¿Por qué no va a ser posible? Pero hubiese dicho mi tío de machuna. No sé qué interés iba a tener en decirme una cosa por otra, ¿no te parece? A lo mejor se equivocó el hombre, ¿qué quiere? No, creo, ya te digo. Lo más fácil eso, ¿eh? Que se equivocara. Bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Qué me digo yo? ¿Que qué me importa? Arte y muerte, no te fastidia. ¿Que qué me importa, dice? Pues a mí nada. Entonces vas a ir a salir a la gente metiéndose en lo que no le importa. ¡Qué manía! Te debería dar vergüenza. Pero vergüenza, eso es lo que debería dar, te digo yo. Tú eres tan hernero, ¿no? Pues tan hernero. Y ponme otra copana. Y no me mires tanto que se te va a cansar la vista. Te debería dar vergüenza. Al menos a mí me dao en un caso muy buen que tú. Vergüenza el qué. ¿Cómo es que el qué? ¿Enborracharte sí con tu madre de cuerpo presente, eso? ¿Qué pasa? ¡Sí, qué pasa! Con tu madre de cuerpo presente a mí se me caía. Venga, capo. Oye, ayúdame, que te dan un ataque. ¡Ay! Venga, capo. No te sentes ahora. Él no te sentó en esta silla. ¿Payaso encima? Me ha dado una patada aquí en mis partes. ¿Ayudas o no ayudas? Es que cuando me levanto se me va la cabeza. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Al rojo. Te le ha dado un patatús. Pero anda, ayúdame a sacarlo ahí fuera de la caña. A este no lo andaban buscando. Si le decían que estaba en Portugal. Ayúdame a sacarlo fuera, anda. ¿Qué dices? Se va a abrazar ahí fuera con lo que está cayendo. Mejor aquí a la sombra. ¿Me cago en mi padre? ¿Qué pasa ahora? ¡Qué euros juzganares! ¡Adiós! Lo hemos hecho buena. ¿Por dónde viene? Por allí. Si lo detienen aquí, se me ha perdido el pelo. Me cierran el establecimiento, matita sea. Hombre, eso tampoco. Tú no tienes la culpa por no denunciarlo. ¿Pero qué dices tú? Por no denunciarlo, gilipollas. Lo primero, meterlo. ¡Al mando!